Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión les traigo otra entrega más de esta serie de especiales denominados como ¿Qué salió mal? Donde revisamos películas malas que de igual forma pueden ser de otro grado Y eso pues no está mal, como siempre he dicho, para gustos, pues los colores Y bueno, este review más que nada es para pasar un buen rato Ya claro, saben las curiosidades poscorrespondientes de dicho film En esta ocasión les tocó su turno a esta película noventera de brujas Me refiero a jóvenes brujas, sí, este título tan original latino que le pusieron Porque de hecho en inglés se llama The Craft Obvio pues nadie lo hubiera ido a ver con ese pinche nombre Pues por eso acá en nuestro rancho le pusieron Pues no, pónganle, pues son jóvenes y son brujas Pues pónganle, pues pinches jóvenes brujas Así dijeron en nuestro rancho, ¿no? Pero bueno, en fin, es tan mala, divertidamente mala Que tener que comentarla en esta sección Tiene tantas incoherencias y pendejadas Que bueno, tenía que estar aquí Así que bueno, pues comencemos Recuerdo muy bien cuando esta película era transmitida en la televisión En el Canal 5 y en todas partes De hecho las mamás asustaban de que Ay, no, es que se maneja la brujería Qué de horror Que la chingada siempre era como criticaban Todo lo que tuviera la brujería lo criticaban De hecho, también gracias a esta película Muchos pendejos y pendejas Comenzaron a jugar con cosas que no conocían Ni sabían qué chingados eran Pero sí, la gente suele ser pendeja No entendían que esto era ficción Era falso, eran mentiras No te embresen cosas que no deben de ser Pero bueno, todo lo mostrado aquí era una pendejada Que de hecho no tenían Por qué replicar una vida real Pero bueno Creo que aún sigue pasando hoy en día Este tipo de cosas con series y shows En la actualidad Creo que se llama descarte natural Porque los pendejos se mueren solos Entonces me imagino que es parte de la vida Supongo yo Pero sí es lamentable Pues que quieren seguir cosas que son ficción Pero bueno En esta película inicia Pues mostrándonos como una bruja flaca Fea Que es esta tipa Quiere hacer hechizos Pero algo le falta Porque nomás son tres Y no le salen los pinches trucos mágicos Tras esto pues tenemos el pinche logo de la película Y bueno Vemos como una chica nueva Y su familia Se muda a una casona vieja Así Allí Desde el principio ya tenemos Algo que le saca con pinche pedote Que es este güey Que a nuestro estelar Le saca un sustote Que de hecho el estelar tiene una peluca No sé por qué Ese no es su pelo De hecho parece que trae como un pinche trapeador en la cabeza Se le ve terrible esa peluca Terrible Pero bueno Este güey Loquillo Porque tiene la cara como de loco Me le enseña su pitoncito Sí Le dice Mira aquí está Quieres ver el viborito Pues aquí está Mira está Está larguita Y brillosita Así le dice el güey Y no mames Dice Quiero sobrarle la cabecita Así le dice el güey Claro Ella Y me dice Papá Me está enseñando su viborón Entonces el papá grita Llega en chinga Y pues me corretea el pinche Y lo corretea 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 Fresca Llega una chabrochona A siempre Y los típicos Y bueno Tenemos a nuestras Tres brujas Rebeldes Acomplejadas Me imagino Que todas Tienen pedos muy grandes Para comportarse así O verse así Pero bueno Si eran las raritas De la escuela En esta Desde el inicio del película Las ves como que rarones Durante clases Pues la Nip Campbell Si porque es Nip Campbell Ve que El astelar Puede parar Un lápiz Sin tocarlo Wow Por lo cual Cree que ella Es una pinche brujasa No mames Si estas pinches Lógicas Nos vamos Pues que pinche trama Vamos a tener Que bonita pinche trama Tenemos Con ver que para un lápiz Ya es bruja No mames Chingona la trama Chingosísima Obvio Le dice A sus amigas Que ella puede ser La cuarta Que les hace falta Para cerrar su ciclo De magia negra No prácticamente El pendejo este Que también De hecho salió un scream Este pendejo Si Se quiere tirar Pues a la nueva No es el típico pendejo Que se cree galán Y pues se quiere manchar Pues con la pobre pendeja nueva No es nada pendejo Claro La pendeja Esta cree que es buena gente El idiota este No Pero bueno Ahí va de pendeja creerlo Eso si El trío de piruetas Brujas Porque se me llama Piruetas Todas Y la invitan a pasear Y claro Pues la pendeja acepta Películas Yendo a una tienda De brujería Bonita pinche El primer día que la conocen Vamos a ver una tienda de brujería O sea no mames Donde de hecho Esta vieja le aconseja Que se robe Las cosas que hay allí Bonitas pinches amigas Además de piruetas Pues pinches rateras Bonitas Malas amistades Se encontró en esta escuela Pura amistad fina Al final Termina pagando El mentado diario Que se creen que se robara Y la dueña del local Le dice Que ella tiene Poder natural Heredado pues De su madre Si Con tan solo verla Le dijo eso Entonces ¿Por qué chingados Trabaja allí? Si usted sabe Todas esas cosas señora ¿Por qué vende Pinches baratijas? Pero bueno Si es la trama De regreso El viejo que le enseñó Su pitoncito A la estelar Me la persigue En la calle de vuelta Pero esta vez Todas las pinches brujas Desean que le pase algo Terminando El pobre pendejo Siendo enrollado Cosa que obvio De hecho no tiene sentido Pinche trama chingoncísima Pero me lo arrollan De hecho Es muy chistoso Porque se ve el dom Es un mono de plástico Que se le llama dummy Este Termina siendo enrollado Pues por una pinche llanta Y bota así el pinche mono Y después montan Que está un güey En el piso real Pero se ve madradísimo Chafísima Tras subir del lugar Esta bruja flaca Le explica que Es Manón Un cabrón Que tiene un pinche Manón grandota Así El personaje del poder Se llama Manón Pero eso es como Para mí Manón es como un güey Con una pinche manota grandota Es un Manón ¿No? Bueno Bueno no es cierto Este supuestamente poder Que es un poder Tás grande Que Dios Y que la pinche naturaleza Según esto Pinches viejas Brujas locas ¿No? Y bueno Le explica esto Y claro Nuestra estelar Pues no confía Dice Estas viejas tan drogas Están pendejas Y mejor decide Irse a la Berta ¿No? Pinches viejas locas ¿No? Pendejas Y se va Eso sí Decide ir con el pendejo O sea Primero estás con una pendeja Estás con otro pendejo Decide ir con este pendejo El que solo pues Se la quiere tirar Es lo único que quiere Quiere cochársela ¿No? Y claro Ella le da un besote Pero termina rechazándolo Cosa que obviamente Pues no le empute Pues como no Si me prendes la mecha Y me mandas a volar Pues no mames Mi tutsi pop ¿No? Mi tutsi chupi chupi pop ¿No? Obviamente pues encabrón El wey Pues para qué prendes El bólder Si no te vas a bañar ¿No? Así que así Al otro día Pues el wey Ya le contó A toda la pinche escuela Que ella es una pinche pirueta Así prácticamente Es una piruetueta ¿No? Si le dicen Y que es la más fácil Del mundo Claro Las brujas Son las primeras Que le dicen Inmediata madremente Estos para que confíen En ellas ¿No? Ella va pues Y le reclama Al pendejo Que porque anda diciendo Esas cosas Obvio Como es un pendejo Pues solo se burla Y se demuestra Que clase de persona Es un pendejo ¿No? Mientras A mi morenaza de fuego Esta brujita Morenita Me le hacen bullying Esta pinche güera Pirueta racista ¿No? Nos enteramos Que bueno La trata muy mal Y la chingada Y le dijo No me gustan los negros Ja 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 Pendeja güera ¿No? Después nos enteramos Pues que Nip Campbell Tiene todo el culo quemado Ja 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 No es cierto No tiene el culo Solo la espalda La espalda quemada Lo cual le hacen Un experimento Un procedimiento experimental Perdón Muy doloroso Grita así Grita así Grita horrible Y por último Nos enteramos Que la flaca bruja Pues vive en un lugar De porquería En un pinche vagón Terrible Con un padrastro Y la chingada O sea es decir Que por eso es rebelde Bruja y fea ¿No? Porque les vale la chingada En la pinche vida Todas ¿No? Ya después de estos elementos De presentación De los pinches terrores De cada una de ellas Todas van a un pinche bosque A hacer su pinche pacto De sangre ¿No? Con el pinche diablo Casi casi Pidiendo cada una Un deseo Al manón Pidiendo este ¿Qué creen? Pues con lo contrario A lo que les pasa Actualmente ¿No? A cada una de ellas ¿No? La quemada Pues quiere ser bonita ¿No? La morenaza Pues quiere vengarse De la pinche Este güera pirueta Que se burla de ella ¿No? Y pues la estelar Quiere pues burlarse Un poco también Del pendejo este Que la Que la Está criticando ¿No? Y bueno Nuestra flaca bruja Pues obviamente Lo único que quiere Ella es todo el pinche Y poder de manos O sea No mames Nada de la angra Yo quiero todo el poder ¿No? Así como The Grayskull ¿No? Casi casi Bueno Los deseos ¿Qué creen? Pues comienzan a funcionar Y podemos ver Como el pendejo Ahora está vuelto loco Por la de la peluca Y dicen No A mi me gustan las pelucas Así dijo ¿No? Salvar la peluca Así dijo el güey Tras esto Como ya se sienten Muy chingonas En la brujería Comienzan a hacer hechizos Ligeros Pero hechizos Como este de Como pluma Tiesa como tabla Como pluma Tiesa como riata De con viagra ¿No? Casi Casi Tiesa como tabla Y libre como pluma No entiendo como decían Pero bueno Esta escena Que en ese tiempo Fue de No mames Está flotando Hoy en día Es de Que pendejada En ese tiempo Recuerdo que muchos dicen Es que no mames Ve el efecto Está flotando Ya ni Copperfield ¿No? Así Me acuerdo que en ese tiempo Esta escena Era efecto especial Chingón Hoy en día es de No mames ¿No? Bueno Nuestras brujas Ya son todas Unas chingonas Y se pasan por el colegio Que de hecho El colegio es católico Y van como todas Unas pinches piruetas Si En un colegio católico Y la trama Es de brujas ¿Quién chingados Escribió esto? Neta ¿De qué tiene que ver La religión con la brujería? Bueno Adiós Le arrancan un pinche pelo A la güera A esta pirueta racista Para hacerle un hechizo Pues a esas pinches brujas ¿No? Tremenda Nip Campbell Pues pide ser bonita Y que se le quiten Las cicatrices Está traumada Porque según ella Por tener quemada La espalda Ya está fea O sea no mames ¿No? Entonces A la güera Pues se le comienza A caer el pinche pelo Y la morenaza Pues feliz De su pinche venganza Por culer a la otra ¿No? Pues sí De cierta manera Pues tiene razón Pero también no se manche ¿No? Obvio pues este A la otra Se le caen las cicatrices A la Nip Campbell Y pues ya puede ir A la escuela Según ella Toda sexy Pero no mames Se ve bien tamalona Se ve súper ancha No mames Claro En ese tiempo Pues la belleza Era pues más gordita No eran unas flacas Ricas de estos días No antes era como que había más carnita Era con Con gordito ¿No? Era así como con rellenito Se veía bien tamalona Pero sí Se veía bastante anchita Tamalona Con esas eternidades Y esos pinches brasotes tamaleros ¿No? Chingón Bueno La única de hecho Que no se le había cumplido El capricho El pinche hechizo Era la flaca Esta bruja Fea Quien sigue rogándole Al manón Manón Dame tu manón ¿No? Casi casi Cuando de pronto Se le para Su padrastro Sí Se le para Pero el corazón Tras que ella Haga un pinche grito Con su poder ¿No? Obvio Este se muere Pues sí se muere De la impresión ¿No? Y reciben ellas Un chingo de dinero Por la policía de seguro Gritando como Como el pinche Whatsapp O sea Esas caras Que hicieron Es de Whatsapp ¿No? Así Terrible Sí Como el de Scary Movie De pura pinche felicidad Porque ganaron un chingo de dinero Como 150 mil dólares Algo así Las pinches brujas Pues siguen haciendo Trucos ridículos Pues ya tienen dinero Les van de la chingoncísima La vida está chingona Ahorita para ellas ¿No? Y sí Se decían a juntar A hacer hechizos Para ver Cómo se podrían ver Si se cambian El color de cabello O sea Cosas de mujeres Neta Y esto era Lo prohibido En los noventas Una película Oscura y morbosa Pues Sí que los tiempos Han cambiado Porque si Esto era lo terrible De ese tiempo Pues no mames ¿No? Cómo ha cambiado el tiempo Hoy en día Hay cosas mucho peores Que esto En todos lados Pero bueno La doña de la tienda Pues les dice Que cuando hacen Algo malo A otra persona Pues se les regresará Por triplicado Cosa que las pendejas brujas Estas pendejas No sabían A pesar de que Es una regla básica De la brujería Pues sí Están tan pendejas Que no leyeron Las letras chiquitas Sí Y eso pasa en toda la vida A quien chingas Se te regresará Definitivamente A pesar de esto Pues decían invocar A pesar de que les advirtieron Pues si se hacen pendejadas Se los va a regresar Tres veces Ah no importa Vamos a invocar algo Y van a invocar a Manon Y sí La flaca Es quien termina Recibiendo este poder Pues lo había pedido Lo había pedido antes Y cosa que Me la hace Mucho más loca De por sí Tiene cara de loca Esta vieja Pero bueno Más loca De hecho Yo pensaba Esta actriz Con esa jeta Que tenía Debe haber hecho Películas de terror No necesitaba Más maquillaje Hubiera sido fácil Asustar a quien sea Con esa pinche jeta Que tenía Debe haber tenido Más trabajo Esta mujer Pero no No entiendo En esta película Si lo hacía muy bien Le querías que estaba Totalmente desquiciada Bueno A Nostra Estelar Pues ya no le gustó La nueva actitud De esta vieja flaca Que se llama Nancy Por lo cual decide Alejarse de ella Ahora sí Hasta este punto Porque no lo hizo antes Porque hasta que La vieja se volvió Super poderosa Y loca Que casualidad Bueno Podemos ver Que la güera racista Se está quedando Más pelona que nada Peloncísima Se parece como El pelo de Donald Trump Pero el deseo De la morenaza Por el deseo De la morenaza Pues Pero al parecer Pues la morenaza No se quería tampoco Mancharse tan cabrón Bueno Si quería que dependiera De la elección Pero no me quería manchar Y se le ve la cara De como Ay sorry Ya que te estás quedando Más pelona que nada Bueno Sara Le hace dar con peluca Decide disculparse Con el pendejo Al que embrujó Sí Porque ella sabe que Si hace algo malo Se le iba a regresar Y bueno Se quiere disculpar Con el pobre pendejo Pero sorpresa Este güey Con todo y el hechizo Pues sigue siendo Malo Y me quiere Me la quiere violar A la Sara Ahora sí que estamos solos Ahora sí te voy a dar palen Que dice el cabrón loco Logrando escapar La pobre Trasar una patada En los huevos Ándele Pues por cabrón Ángaro Que me la quiera violar Y escapa La pobre Sara En chinga Llegando con las amigas De pura casualidad Y les dice Lo sucedido Que este güey La acaba de querer violar Esta parte Que de hecho No tiene sentido Pues se supone Que Sara Ya no estaba De acuerdo Con las ideas De ellas Porque tendría Que regresar A contarles Esta situación Pero bueno Ya saben Estos pinches guiones Que no tenían lógica Y los güeyes Sabían Pero decían La gente es pendeja No se va a dar cuenta Así Nancy La bruja Flaca fea Decidirá vengarse Del cabrón este Pero sorpresa Lo que realmente Ella no quiere vengarse Siempre le ha gustado Este pendejo Porque es igual El pendejo que ella Y le quiere hacer Pues un guau Y no un guapo Y dice Ahorita te lo doy Yo te lo hago Así le dice ella Obviamente Este pendejo Pues no se deja Y termina de hecho Muriendo Al caerse Del segundo piso Por el poder Que tiene ella Que ya es toda Poderosa Una pinche bruja Malvada Sara tras esto Que ve que murió El cabrón Intenta atar a Nancy Para que ya no lastime A nadie más Claro Esto va a provocar Que la Nancy Se ponga en su contra Junto con las demás Teniendo una especie Como de alucinación Donde estas vuelan Y la atacan O sea No mames ¿A quién chingados Se le ocurrió Esta pendejada Es como el cliché De la bruja Pendejada No 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 Es el cliché más grande Pero en fin Pendejada Sara les dice Que bueno Ya no quiere formar Parte de su grupo Y ellas Le dicen Que ya no es necesario Que ya no la necesitan Según ellas La dueña De la tienda De brujería Decide ayudarla Pero esta Pendeja de Sara Termina huyendo Tras sentir El poder De Nancy Lo cual es una pendejada Para alargar La trama Ahí la pudo La señora La pudo haber enseñado A utilizar su Kia Adecuadamente Y la teletransportación Pero no Una vez en casa Ella cree que Sus padres Bueno su padre Porque la otra Es la querida Su padre Pues este Murió en un accidente De avión Según ella Vean en la televisión Mientras que comienzan A pasar cosas raras En la casa Hasta que esta Se llena Del baño Y todas partes De serpientes Y otros pinches Bichos Claro todo esto Es una ilusión Creada por la bruja Flaca de Nancy Quien amenaza Con su cara De pinche loca Si nomás Su pinche cara De loca Tenía esa mujer Tras ser atacada Pues decide revertirle Sus hechizos A las otras Dos pendejas Quienes Al verse al espejo Lucen horribles Claro Es toda una ilusión Y bueno Termina siendo asustadas Y se van pues Dejando nada más A Nancy Sola pues con Sara Entonces Sara Invoca el poder De Manon Dice Manon Tú dame tu pinche Manon Ahora si Lo voy a aceptar Porque yo soy Más chingona Con el Ki Para que obviamente Le dé sus poderes Y eso pasa Le da sus superpoderes De Super Saiyajin Así como Goku Con Freezer Igualito Esta es la pelea De Goku y Freezer Entonces Sara Ya con el ultra instinto Dominado Super Saiyajin Se enfrenta a Nancy Haciendo que esta Vea cucarachas Y serpientes En todo su pinche cuerpo Todos estos hechos Con los efectos Más chingones Del pinche mundo Chingosísimos Chingoneros efectos Chingosísimos Entonces pues Nancy Se va en contra De Sara Pero claro No le puede hacer nada Dándole Sara Un pinche patadón De mula Que es con las dos patas La patada de mula Haciéndola volar Pues muy lejos Todo este montaje De la disque pelea Porque disque Está tan mal hecho Todo de dos pinches pesos Y de una calidad Tan mediocre Pero imagínense Que esto Era calidad En los noventas En los noventas La calidad de las producciones En México Y en otros países Era diez veces menos Que esta calidad O sea No mames Bueno Pasan los días Y las pendejas estas Vienen a visitar a Sara Diciendo que Ellas pues ya no tienen poderes Y que asumen Que ella tampoco Pero sorpresa Sara Aún tiene su poder interno De aquí Y hace que caiga Un pinche rayo Para partir una rama O sea No mames Que les caiga A estas en las patas O sea No mames O sea No era más fácil Que les aventara Un pinche kamehameha O algo así Pero yo me imagino Que se le va más barato Aventar a hacer un pinche ramo Y decir No pues lo partió ya Con su ki Cayó del cielo O sea No mames Pinche efecto especial Chingo Sí sí Ya por último Podemos ver como Nancy Pues quedó totalmente Pinche loca Sí Ahora está en un manicomio Toda amarrada Haciendo caras de loca Diciendo Él vino a mí Mañón Me tocó Todo mi pulpa No chó Así casi casi Que se grita Con caras de locas Terribles las caras Que hace esta mujer Y sí De esta manera Termina Esta grandiosa Película Ay Dios No puedo creer Que en los noventas Todos creyéramos Que esta cosa Era buena O sea No mames Como Se nota Que Como era uno Imprudente Y pendejo Cuando es joven O sea Se nota Como es uno Pendejo Y no se da cuenta Porque no mames Esta es una Vir porquería Todo está mal Planteado Mal escrito Hecho con las patas Aunque claro Era evidente Que sabían A qué clase De público Iba dirigido Esto Para personas Que eran nada Exigentes Y pues faltas De conocimiento Que pagarían Por ver Este bodrio O lo verían Donde sea Y miren Que les funcionó De hecho Sigue pasando Hoy en día Pero vaya Que si era Muy mala Película Terriblemente Mala Pero está Hecha Para la juventud De esos tiempos Y funcionó Una mierda De este tipo Bueno Respecto del elenco Que decir La chica estelar Que se llamaba Robin Tooney Era muy buena Actriz Ella sí Mi respeto Es muy buena Actriz Creo que es la mejor Es la que sobresale Más en este bodrio Definitivamente Y bueno La Nancy Que era Fairusa Bulk La cual Le quedaba muy bien Su papel De hecho No era difícil De hecho La cara de loco Y psicópata Ya la tiene Todo el tiempo A su rostro Así que Fácil actuarlo Porque era Gritaba Y ya te la creías Definitivamente Nip Campbell Pues decir Su papel Es muy simple No tiene tanta presencia Sin brillo ¿Quién diría Que ella después Haría Scream Y otros papeles Y sería más famosa Pero en esta parte Era como una novata Terriblemente Y bueno Pues Rachel True Esta sí era La que menos brilló Para nada También después de esta No hizo nada El personaje era muy simplón Era la más simplona De todas ellas Simplemente no brillaba Y bueno El resto del elenco Pues qué decir Todos pésimos No aportaban Absolutamente Pues nada Bueno Pasemos a los datos curiosos Que son bastante Interesantes Creo yo Todas las actrices Adolescentes Estaban en sus 20 años Durante las filmaciones Esto salvo Rachel True Que ya casi Tenía 30 Oh sí De hecho No pareciera Se veía muy joven Pero sí Ella tenía 30 Y las demás Tenían 20 años No 20 años En sus 20 Unos 25 O algo así Porque tampoco Estaban tan chavas Ya tocaban el timbre No El presupuesto De la película Fue de 15 millones De dólares Y recaudó Más de 24 Solo en Estados Unidos Destacando que en Japón Solamente en Japón Logró reunir 19 millones Para que vean Que les gustó Esta cosa De la brujería Bueno Ese tipo de cosas De brujería Y pendejadas Les encantan A los japoneses Definitivamente Y por eso Funcionó tanto Ya No conozco Cuánto habrá recaudado Mundialmente Pero si hizo bastante dinero Con solo 15 millones Definitivamente La película se filmó Del 1 de mayo Al 19 de julio Del 95 Y el estreno Fue el 3 de mayo Del 96 Y antes las películas También se grababan Con un año de anticipación Más o menos Para después hacer La postproducción Con los efectos La actriz Fairoza Balk Es realmente De hecho Una wicca En la vida real Ella incluso Ayudó a los creativos A mantener la trama Del film Lo más apegada posible A la realidad Pues no le salió Además ella conocía A más gente Del medio De la magia negra Que puede ayudar En áreas Que ella no Pues les quedó De la aberta O sea No sé Y si Según esto Ella es una wicca Una wicca rara De brujería Si se le nota Es rarísima Bueno La cinta se filmó En distintas ciudades De Los Ángeles California Como Malibu Long Beach Y los estudios de Sony En Culver City Si Todo fue en sets Robin Tooney Tuvo que utilizar Una peluca Durante todas las filmaciones Se anotaba Créanme Esto porque ella Se había rasurado la cabeza Para su papel En la película Empire Records De 1995 Que esa película Es muy buena Si no la han visto Pues véanla De hecho La cual Esta película Se había grabado Apenas un mes antes De iniciar De iniciar la producción De esta película De Kraft O de Jóvenes Brujas Por eso no tenía pelo Otros dijeron Oye La vas a grabar Si pero estoy pelona Ay cabrón no Una bruja pelona No Eso es el diablo Mejor póngale pelo Y le pusieron una peluca Que se le veía Tan chafa Pero tan chafa Pero Eso es la justificación El director Andrew Fleming Mencionó Que tuvo que seguir Una guía Para que el film Quedara en calificación Para mayores de 13 años Al final De hecho Esto no fue posible Ya que la película Salió para mayores de 18 Porque mostraba adolescentes Haciendo hechizos De brujería Si El güey quería que fuera Para chiquillos Y no funcionó Porque por el concepto De brujería No puede ser Para menores de edad Claro está No tiene nada malo Pero bueno Claro está Una de las escenas De la película Muestra alrededor De 3000 serpientes Incluidas pitones Muchos pitos Boas Serpientes de agua Constrictor Del Amazonas Y hasta las muy raras Serpientes Albinas Que no son tantas No chinguen Dicen que 3000 No creo que han sido tantas Bueno Tanto en el guión Como en la primera edición Del film Se da a entender Que Zara Es la única Que realmente Tiene poderes mágicos Las habilidades mágicas Del resto de las chicas Solo eran El resultado De la exhibiación De los poderes De Zara Que es exhibiación Muchachos Exhibiación Es cuando un transcurso De energía Un ciclo de energía Se transmite a otras De la fuente De poder principal Que en este caso Era Zara Entonces las demás Realmente no tenían magia La única que tenía magia Era Zara Y al juntarse con las otras Las demás pudieron hacer cosas Al irse Zara Pues perdieron su pinche magia Chingosísima la explicación La película ganó El MTV Movie Award A la mejor pelea En el año de 1997 Que va la calidad De hecho La actriz Fairuza Balk Y Robin Tooney Recibieron el premio Ay que bonitos recuerdos De los MTV Movie Awards Creo que aún siguen existiendo Pero ya no son igual de chingones Antes eran lo mejor De lo mejor En la toma En la que Nancy Está cubierta de bichos Fue grabada Con la actriz Cagada Colgada de cabeza En una pantalla verde El efecto de los bichos Se filmó de igual manera Con estos Subiendo por un maniquí Y ya después Todos los juntaron En una postproducción Se veía de la chingada Terrible Pero en ese tiempo Era la manera De hacer los efectos No había tanto CGI Como hoy en día Aunque Manon En la película Es una entidad masculina En Francia Este es un nombre Común de mujer Manon Que raro no La conexión de este nombre Con la deidad O espíritu Fue creada Por la gran mente De los escritores Es decir Que dijeron Como le ponemos Pues que Manon Sea el pinche espíritu Pero no tiene nada que ver Pues no importa Porque si no nos demandan Así dijo el wey La inventaron No existe Es falso para la película La invocación del espíritu Que Nancy lee en el libro Estando en la tienda de magia Proviene del libro Llamado The Book of Ceremonial Magic De el escritor Arthur Edward Waite El libro discute La invocación De los espíritus Pero de hecho No es el foco principal Del mismo Tal como se menciona En la película No O sea es un libro Común y corriente No es un libro de hechizos Bueno Nip Campbell Y Skitch Ulrich Trabajaron también juntos En Scream De 1996 Si quien lo diría Estuvieron en esta película Y después brincaron Hacer Scream Yo pensé que Scream Había salido de muchos años después Pero no es casi pegada A esta película Esto explica Por qué apareció también Y este pendejo Se ven iguales Pero bueno Angelina Jolie De hecho fue considerada Para uno de los papeles Uy ha estado muy bien Haberla visto ahí Más chiquilla Pero no No la aceptaron Es una de las primeras películas En firmarse En la Kodak ESR200T 5287 Originalmente solo se grabarían Algunas tomas Con esta cámara Pero al final Tras probar El funcionamiento De la misma Decidieron grabar Casi todo de esta manera Les quedó de la chingada Pero la grabaron así Bueno La canción principal Del soundtrack Fue la llamada How soon is now De The Smiths Un cover de esta misma canción Se usó como el tema principal De la serie de TV Charm La cual también tenía como temática De brujas Entonces dijeron No pues eso es Ya la canción Ya quedó como de brujería Hay que usarla En nuestra serie de Charm Y la usaron de vuelta Pero bueno Era una Una versión más reciente Como un remake De esta canción No la original Que si salió en esta película De hecho esta rola También la canta Tattoo De How soon is now Que también es el cover De la original De The Smiths De The Smiths Son los originales Que hicieron esta rolita Tan chingona Bueno En Alemania Se le llamó la película Der Herzenkrab ¿No? Der Herzenkrab El nombre de The Craft Realmente proviene Del nombre de un bar europeo Que los guionistas visitaron Durante sus vacaciones Dijeron ¿Cómo le ponemos En nuestra película De pinches brogas? Pues fíjate Que me recuerda A un pinche bar Ay como se llamaba El pinche bar Donde vomite Todos los pinches tacos Ah The Craft The Craft Pues vamos Poniéndole a la película Pues The Craft ¿No? Como los quesos The Craft ¿No? Así dijo Y se llama así la película The Craft ¿Por qué? Porque les hizo chingada gana No tiene nada que ver Con brujería Pero bueno Durante las filmaciones De la escena del ritual Donde se invoca a Manon Extrañamente El viento soplaba más fuerte Y las olas del mar Comenzaban a venir más rápido Un experto en brujería Mencionó Que el nombre de Manon Sonaba muy similar Al de Manan Que es el dios gaélico Del mar Curiosamente Cuando Nasi Terminó el discurso Y decía Manan Fill me Tras eso Pues toda la electricidad Se fue Se quedaron sin luces En las filmaciones Teniendo que volver a filmar De nuevo De nueva cuenta Todo este ritual Al otro día Porque no pudieron recuperar La electricidad Y no se grabó nada Pues tuvieron que hacerlo Al otro día Y volver a repetir todo Pero ya con miedo Porque se les había ido la luz Por el pinche invocamiento Que pinche miedo Que chingona la película Bonita historia Pero bueno En conclusión Lo que se leó mal aquí ¿Qué fue? Pues Absolutamente Todo Oh sí Desde que se les ocurrió Crear una trama de brujería Con adolescentes Sin tener un buen fundamento O conocimiento del tema Y plasmándolo Con los clichés De siempre De una película juvenil De los noventas Pues ya con eso Tenemos la fórmula perfecta Para el pinche fracaso Aunque claro En ese tiempo Se le lanzó esto Al público Que no era exigente Entonces Consumían lo que fuera Se le dieron un cerote Y se lo comían Sí prácticamente Y sí Realmente no necesitabas Tener calidad Fuera o no calidad Igual de forma funcionaba Así era antes Sigue pasando De cierta manera Hay películas muy malas Que hacen dinero Y sigue pasando Y este fue el caso Y sí Recuerdo que vivíamos Enajenados Éramos un enajenado público Así que eran muchos Enajenado público Como el de yo no fui Ni yo no fui Pero bueno Aquí también está bien muchachos Pero mencionen Que opinan de esta película Es probable que la hayan visto Alguna vez La pasaban muchos En el canal 5 Tuvieron que haberla visto De no ser así Veanla la verdad Para que pasen un buen rato Con todas las pinches Incoherencias Y pendejadas que tiene Y con esta trama Boba Predecible Tontona La van a pasar bien Si no la han visto Veanla la verdad Estoy seguro que Muchos De hecho aún le pueden guardar A precio De su infancia Porque es como una película Que vimos de niños Y lo entiendo Pero bueno También hay que aceptar Que es un pinche churro Un bodrio Y bueno Comenten al respecto Aquí en los comentarios Manifiéstense Y digan sus opiniones Así que Manifiéstense Y ya sean muchachos Si no están suscritos Pues suscríbanse Activen la campanita Para que no te pierdas Ninguno de los videos Que se suben al canal A ideas todos los días Se suben a distintos horarios Pero siempre hay un video distinto Que haber en el canal Muchas gracias por dar like Y muchas gracias Por compartir este video Eso ayuda a que el canal Siga creciendo Que la comunidad de Criticsite Siga creciendo Y me sirve mucho de apoyo A mi A seguir teniendo este contenido Constantemente Así que agradezco mucho esto Que des like Y que lo compartas En donde quieras compartirlo En tu Facebook Grupos de Whatsapp En donde sea Es decir que lo hagas Porque de esta manera Pues me apoyas a mi Y apoyas al canal Y todos felices Así que bueno Muchas gracias por hacer esto Muchas gracias Promo de regalo de códigos En el Facebook de Criticsite Para que visiten el Facebook Ahí también se publican noticias Se publican más Cosillas constantemente Pósters Tráilers Muchas cosas Siempre hay algo que ver en el Facebook Además de que te puedes ganar Uno de estos códigos Que voy a estar regalando Ahí pues constantemente La promo de los Funkos Aún quedan días Para poder participar Corre y participa Este La dinámica está En la página Criticsite.com Y también en el video Les recomiendo que sea en la página Porque está como que Listado Uno por número Y es más fácil De que lo entiendas Pero bueno De todos modos Está el video aquí en el canal Para que cheques Quedamos que van a ser siempre Diez premios Con cinco ganadores Está más chido Entonces Participa ya Corre y ganas Uno de estos pinches monos Para que todos sean felices Y disfruten Sus pinches monos Chingones Pero bueno Aquí termina este video muchachos Manifiestense al respecto Comenten Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Entrega ¡Suscríbete! 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 Barrage